En información nacional para estas vacaciones de verano, la COFEPRIS recomendó a la ciudadanía evitar las playas que rebasaron el límite de Enterococos. Para estas vacaciones de verano, los turistas mexicanos y extranjeros podrán disfrutar de 268 playas que son aptas para su uso recreativo, sin embargo, autoridades sanitarias llaman a no visitar Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo en Acapulco, Guerrero, porque han rebasado los límites permitidos de Enterococos, que son bacterias que pueden provocar diversas infecciones. La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, analizó agua de 273 playas de 17 estados costeros y solo 5 resultaron no aptas para nadar. De acuerdo con los lineamientos de la OMS, el nivel que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales utilizan para establecer que una playa implica un riesgo sanitario es de 200 Enterococos en 100 mililitros de agua. A fin de mantener limpias las playas nacionales, el gobierno federal llama a los vacacionistas a colaborar para no contaminar ni tirar basura. Continuarán las lluvias en gran parte del país, se prevén tormentas intensas para este día, principalmente afectando en el estado de Chiapas, así como también en Guerrero y Oaxaca. Esto ocasionado por la onda tropical número 14 que atravesará para las próximas horas el Golfo de Tehuantepec, favoreciendo el ingreso de humedad del Océano Pacífico y con ello tormentas importantes en el sureste mexicano. También hay un canal de baja presión en el occidente del país, lo puede checar en su pantalla, que estará afectando de manera directa el estado de Sonora, Chihuahua, Durango, también afectando Nayarit, Colima, con temperaturas agradables para el mediodía, temperaturas que rebasen los 40 grados centígrados. Sin embargo, continuarán las tormentas intensas por la tarde. Estas tormentas pueden acompañar, venir acompañadas de rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora, así como también actividad eléctrica y posibles granizadas. Ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico hacia el centro de nuestro país, van a favorecer también las precipitaciones importantes para la tarde de este martes. La Ciudad de México, nuestra capital, registrará el día de hoy un cielo parcialmente nublado, soleado y despejado para esta mañana. Se registran encharcamientos severos, principalmente en la entrada de la Ciudad de México por la Calzada Zaragoza, para que tome precauciones si tiene por destino la capital del país. Temperatura máxima 25 grados centígrados, con una mínima de 14 grados para esta mañana. Intervalos de chubascos con tormentas fuertes a partir de las 16 horas y hasta después de las 20 horas de este martes. Para el Estado de México, mismas condiciones de lluvia para esta tarde. Tormentas fuertes con actividad eléctrica a partir de las 16 horas. Temperatura máxima 21 grados centígrados. Las mañanas se mantienen frías en el Estado de México, con valores mínimos de 8 grados centígrados. Para el Estado de Hidalgo continuará un ambiente cálido la mayor parte del día, con un cielo soleado y despejado para esta mañana, incrementando la nubosidad a partir de las 15 horas. Temperatura máxima 23 grados y una mínima de 12 grados centígrados. Y también se prevén precipitaciones importantes para después de las 17 horas. En el Estado de Puebla se mantendrá también un cielo soleado y despejado para esta mañana, incrementando la nubosidad a partir de las 14 horas. Temperatura máxima 25 grados. Se mantiene un ambiente caluroso con valores mínimos de 12 grados centígrados y tormentas fuertes por la tarde que se pudieran extender en aguaceros hasta después de las 21 horas. Para hoy, en nuestro Estado de Tlaxcala, tendremos una mañana soleada y despejada con un ambiente muy caluroso. Temperatura máxima 25 grados centígrados, una mínima de 11 grados para el día de hoy, con nublados importantes a partir de las 14 horas y probabilidad de un 50 por ciento de lluvia a partir de las 15 horas, aumentando este margen a un 90 por ciento. Por ahí de las 17 horas tendremos tormentas con intervalos de chubascos que pueden traer actividad eléctrica.